¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRankolioli ¡Oh no! No sé qué es esto Hoy estamos en unos minijuegos hermosos porque hace mucho que no lo traíamos Y me estáis pidiendo en comentarios que por favor trajésemos minijuegos Y vamos a saltar unos rayos láser que nos quieren hacer pupita, ¿vale? Básicamente Un poco mal, un poco mal Es lo que vamos a hacer en el día de hoy, se me da fatal Oye, tenía ganas de probar minijuegos, ¿eh? ¡Me he muerto! ¿De qué me he muerto? Yo te he pisado, no sé si eso influye en algo Yo te he pisado a ti, o sea, es que no Pues en mi cámara te he pisado yo, algo falla ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Uy! ¡Uy! ¿Vale? Pone que soy nivel 1 Y tú también, ¡qué falso! ¿Qué han hecho aquí, tío? Algo han tocado porque el otro día entré con los suscriptores en el directo Y me di cuenta que habíamos perdido como un montón de cosas Y yo era en plan, ¡no! ¿Por qué? Sí, sí, es que pues no está ni la tienda, ¿eh? Ya ¿Y te hago en todo? ¿Y dónde está mi ron? ¿Tu ron? Ah, tu ron, tu ron de ron De beber ¿Vale? ¿Estaba pensando que el gato? El gato, ¿tú no tenías un gato aquí? ¿Qué dices? Que tú no tenías un gato Que tú no tenías ningún gato Pero es que además Tenía un gato en forma de botella Y aquí a la izquierda te salía para comprar y tal Ahora estoy como súper bugueada y no me sale nada Si no, que no, que no sale No sale ahora ¡Ah, lo han hecho! Mira, ya han puesto un cartel en plan ¿Quieres comprar Admin? ¿Pero para qué te vale eso? ¿Qué te da? Para nada No te vale para nada Porque es un minijuego Pero voy a poner el comando de volar Porque no Es verdad Vaya ensorrada Mira, de rank estoy aquí otra vez By the rank No sé qué tú By rank Acepta a Soli No sabe ni decir tu nombre Qué fuerte No aceptamos solicitudes de la gente Porque tenemos un tope Y las únicas personas que tenemos Es porque a lo mejor nos ha hecho falta algo Y ha sido algún suscriptor Es más rápido que ha dicho Pues yo te lo doy Pero ya está Realmente si os fijáis en amigos Tenemos a lo mejor a cinco personas Uy, este se me da muy mal, ¿eh? Ni eso Yo creo que sí, ¿eh? No Yo creo que sí Que yo tengo más de cinco Dale Uy Se me da fatal este juego, tío Es que no lo compro Yo tengo A dos Sin contar de a ti No, no puedo subir Se me da fatal este juego, tío Y me tira Es que por no poder No puedo ni expectear Es que esto es flipante ¿Qué habéis hecho, desgraciados? ¿Ya habéis tocado aquí? No ¿Y sabes que han quitado también? ¿Qué han quitado? Lo de comprar el siguiente minijuego ¿En serio también? Madre mía A ver, yo creo que simplemente están arreglando algo Y por eso está así Porque yo cuando entré Habíamos perdido las cosas Pero podías comprar minijuegos Podías comprarte tus cosas Con los puntos O sea que Se han tenido que volver loco Vale Pulgares arriba Para free mega VIP ¿Cómo? Ahí no te sale Allá abajo Pero no sé a qué se refieren Yo tampoco Pero bueno, no sé Pasando Te voy a reventar ¿Vale? Sí, soy valísimo aquí Yo también Yo también soy valísima Yo también Yo también Yo también Vale Mi barca se ha ido A tomar por saco Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Mainz Ah, encima Ni siquiera me puedo subir En mi propia barca Con lo cual voy arrastrándola ¿Eh? Se me ha roto Sí, a mí también Y voy andando ¿Por qué se me ha roto? Ya está Ya me han adelantado Loco Tío, que ya voy andando Me cago en todo Esto es flipante Se me ha roto Vamos a ver Que se me ha roto al principio Ya esta señora Esta señora también Que vale A mí se me ha roto con otra chica al principio Y estoy andando Desde hace rato Y no puedo saltar Madre mía Paco ¿Tú repites lo que yo digo o algo? Y tú repites lo que yo Estoy repitiendo Hace cinco minutos Se me ha roto a mí Y he dicho No puedo saltar Cinco minutos Pero si el minijuego duraba 60 segundos Bueno, hace rato, ¿vale? Se me ha roto Y he dicho Y encima no puedo saltar Para volverme a poner Tal ¡Qué caca, tío! Se me ha roto Se me ha roto No puedo subir No puedo saltar Y yo en plan Este hombre ¿Qué le pasa? ¿Por qué me estás invitando? De verdad Madre mía Estás repitiendo Lo que he dicho Hace un momento Cállate De verdad ¡Ah! ¡Coco! Ante Doctora Campo ¡Hola! Uy, ¿esto qué es? Oh, oh Hay que cortar arbolitos ¡Árboles! ¿Cómo cortamos? Nos sale algo, ¿no? Un hacha Un algo Mejor cortar en grupo Bueno, empezamos bien Tengo gente aquí Que no hace nada Cariño Que tienes un hacha ¿Se está cortando? Muy bien ¿Cuántos habéis cortado? Porque mi equipo Está un poco En la parra, ¿eh? Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuatro? Es broma, ¿no? No, no Hemos cortado cinco Porque estáis cortando Todos en mi equipo Nadie está haciendo nada Venga, otro menos ¿Estáis yendo juntos? No Os queda solo uno Exacto Toma Toma Chaval Es que teníamos dos en nuestro equipo Una se ha puesto a cortar como media hora después Y el otro no hacía nada El otro simplemente miraba Ha sido horrible Envidia cochina Pero que no se envidia Simplemente pues eso Que no se acaban el hacha Pues, ¿eh, qué? ¿Qué has perdido? Vale, Fabri, vale ¿Qué es esto? La aldea de los pitufos Era eso que tenías que encontrar los bloques Que más bloques tuviese Antes construía No me acuerdo bien ¿Cuánto? Esto no lo juego ¡Eso es pitufo! Necesitamos ayuda para construir No sé qué Bla, bla, bla De nuestra villa perdida Bla, bla, bla No llega a doler Tenemos que conseguir 47 Blue bricks Vale, 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 vale Sí, hombre Vete de aquí, bicho Sí, hombre Vete tú, ¿no? Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Esto no va muy bien ¿Cuántas tienes? Un... Veinte Ah, vaya No va súper bien, ¿no? No mucho Oye, pero tengo que llevarlas a algún sitio Creo que no Creo que no, vamos Vale Ya las tengo Ya está He sido la primera, creo En hacerlo He sido la primera En hacerlo Sí Creo que sí ¿Cómo se siente, loser? Sí, yo A mí me da mis mandados Como ganado Da igual, pero yo lo he hecho antes No pasa nada ¿Cómo se siente No depender de tu equipo Y hacerlo tú solo Y ver que tu novia te gana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estoy muy satisfecho Porque he construido una casa Para un pitufo Sí, pero yo lo he hecho antes Vaya Pero tu casa estaba hecha rápido Entonces la compresa Y mal hecha, ¿sabes? ¿Qué estás contando? Calla, anda Calla Estaba hecha con prisa Y pocha Calla Estaba con bloques podridos Balcón y bolt Creo que esto es de... Eran bloques azules pochos Es que lo que va ¿Esto puede ser que tienes que llegar al balcón? Sí Lo más rápido posible Buah Esta soy malísima, tío No Es una caca Que flipas Vale Se abrirá en 10 segundos 9 6 5 4 3 2 1 Está a la derecha No me deja Vale 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 No Qué caca Vale Odio este Te lo juro, ¿eh? Lo detesto Estoy en un baño Vale Qué horror Me estoy mareando Odio este Estoy en una habitación Lo odio a muerte Estoy otra vez en la habitación Vale Otra vez en esta habitación Uy, qué mareo, ¿eh? Ahora llego a las escaleras, ¿sabes? Madre mía No No ha llegado nadie Es que es súper difícil No, es que no sea difícil Es que es una caca ese Es súper difícil De verdad te lo digo Sí, pues si tienen en plan Como pistas En plan Dibujan algo Oh, no, el de la mina, tío Este es horrible Este es en plan Puedes tener suerte Y que te salga justo delante Ya, ya Como que te comas un mojón Básicamente las dos cosas pueden pasar Sí, sí Solo lo he ganado una vez Y era porque otro lo había picado Y dijo, bueno, lo meto yo El primero en minar la esmeralda Me está siguiendo una chica Y tiene pinta de que si me sale a mí Me la va a quitar Vaya, siempre el mismo Y lo mismo La ha picado otro a la pared Y yo a picarla Estaba siguiendo a alguien Para robártelo Sí Qué fuerte Qué fuerte, Maribel Venga, a una más A ver qué sale El del cañón El del cañón Oh, este soy malísimo Bueno, a ver Siempre pierdo Otra vez vamos separados, tío Venga, nena Madre mía No, tío No 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 Lo estáis ganando No Hemos ganado Vamos Esto no ha contado Es que mi equipo Te lo juro que Yo sé que lo hacéis con todo el amor del mundo Pero De reflejos vais cortos De verdad Eso no falla Yeah ¿Esto qué es? Este es el que marea Ah, este es el que gira Este se me da súper bien Pero hoy no estoy Hoy no estoy ahí a tope ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no Qué va Me voy a marear Y voy a vomitar Voy a echar la pota Imagínate yo En la pantalla Venga, sí Hasta luego Cuatro Tres Dos Uno No te pongas vale Hasta que pase un rato Porque la gente Lo que va a hacer Es seguirnos Y me muero Tienes diez segundos Si, si, si Si es que Si es que Si es que ¿Ves? 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 ¿Cómo salen a meterse? Es que Hasta luego Por eso Aguéntate lo máximo posible Y ya está Siempre gana todo el mundo en este Que vayas a mor todos La tengo Es bastante fácil De momento No te No vayas No Que no vayas Cansino Da igual Da igual Es que Nos copian Es que No van donde ellos quieren Copiame Si, super fácil Pero si es que Ellos no saben ir Si no Si 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 que saben Si que saben Si que saben No saben porque voy yo para allá ¿Sabes? Menos Tres o así Que no se enteran de nada Otros han ido antes que yo incluso Si Si estoy Si estoy Si esto Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Sé cuál es Es la que está a tu lado Si No digas nada Me cago en todo Mira 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 Como se iban Es que Si te quedas pegado a la plataforma Sabes que es esa plataforma Mi amor No Pero si yo estaba ahí parado Y se ha parado a mi lado Una más Una más Tío Me he picado Me cago en todo Pero por qué no siguen Por qué Porque si Pero no están prestando atención Están en plan empanados Están en plan Donde vaya todo el mundo Vamos Puede ser Puede ser Siguiente Oh Ese se me da fatal Ese sí que se me da fatal Y vamos a morir en la lava En la lava En la lava En la lava Vamos a morir Que lo sepas La lleva al ¿Quién no? ¿Quién es el que la lleva? Puns y corn Hola Hola Dale ahí Dale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué nombre Pero por favor Esta es una caca En serio Ah, te mueres No me parto Toma caca Es que es verdad Esta es una caca Uy, esto es laja Ahí, ¿sabes? 3, 2, 1 Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis A vuestros amigos Y a vuestros amigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis De pasaros por el canal Desde el canal Que está en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo Os mando un besito A todos los suscriptores Que habéis estado en esta partida Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Adiós